Amigos, ¿cómo están? Hoy amigos, vamos a empezar una nueva serie en el Brilliant Soccer 2021 Es bellísimo El propósito de esta nueva serie, este modo carrera, es formar un equipo top de jóvenes promesas Ah, caray, eso sí me interesa, eh Bueno amigos, antes de empezar con esta nueva serie, quiero invitarlos, si tú eres nuevo en este canal, tú mi amigo que me estás viendo Si eres nuevo en este canal, te invito a que te unas, te suscribas, ya que será de mucha ayuda, pero de mucha ayuda, tu suscripción Así que no te cuesta nada, es gratis Ahora sí, ahora sí amigos, vamos a poner nuestro nombre del equipo, que pues yo digo que se va a llamar Vamos a ponerle J.Costa, este va a ser nuestro nombre, nuestro equipazo que vamos a formar poco a poco Nuestro manager, pues aquí vamos a escoger el que sea, de todos modos ya más adelante lo podemos cambiar Vamos a escoger a este, y a este le voy a poner, pues como el canal, le vamos a poner J.Costa Sur J.Costa Sur, suscríbanse a este canal, que es un canal chingón Bueno, y nuestro capitán, aquí a quién escogeremos, hay muy buenos jugadores ¿A quién escogeremos Gareth Bale? Me estoy yendo más por Gareth Bale o Firmino, ya que aquí ocupamos delanteros para romper la red ¿Por quién? Ilumíname Señor, Señor, te lo pido, por favor Yo digo que me voy a ir por... ¿Qué más? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, dijimos jóvenes promesas, pero no tenemos a ninguno, ya después venderé a estos, al que vaya a escoger de capitán Por lo pronto me voy a ir por... Vámonos por Gareth, vamos a ir por Gareth Bale Bienvenido mi Gareth Bale Dame mis moneditas, dame mis 1500 monedas y 75 diamantes ¿Qué más nos pueden dar por aquí? Aquí creo que nos dan... Aquí no nos dan nada Aquí nos van a dar preparadores gratis Pero por un jugador normal, era para que nos dieran legendario La verdad, las cosas como son Por supuesto, más adelante vamos a ir mejorando todas las instalaciones, pero ahorita no Porque ahorita vamos poco a poco, despacio, despacio Y no tenemos monedas, vamos a jugar para ir acumulando más monedas Para que nos salgan jugadores y ficharlos a los jugadores como quedamos, puros jugadores jóvenes Vámonos a nuestras equipaciones, vamos a ver... Pero aquí, caray, Dios mío, por favor, ¿por qué no? Gastarme 75 monedas, la net... 75 diamantes, perdón, la neta no La neta no, mejor voy a usar uno... El chiste no es gastarnos ni monedas ni diamantes Para tener bastantes monedas para cuando nos salga un jugador joven y ficharlo Así que lo vamos a dejar por el momento así a este, este logo Y aquí el pedo que también tienes que pagar gemas Y eso no queremos Así que le vamos a dejar un azulito Un azulito ahí, ya luego voy a hacer uno diseñado especial para los jóvenes Que vamos a ir contratando Aquí, aquí, ¿qué le pondremos? Aquí está bien del azulito, pero ¿qué me está pasando? Por el amor de Dios Ahí está bien del azulito En secundario, pues no se va a ver el color Porque nomás es de un solo color ¿Qué dije? Ya me trambuliqué Bueno, en el patrocinador Vamos a ponerlo blanco Blanco está bien ahí Poco a poco vamos a ir formando esto Vamos aquí en el calendario para ver los encuentros que nos esperan Y nuestro primer partido va a ser contra el Faro Pues vamos a ver qué nos toca aquí en la Global Challenge Cup Nos va a tocar el Betis, el León y el Granada Los dos fuertecitos se puede decir que son el Betis y el León Copa bronce nos toca contra el Readic Traspasos tenemos puro jugador puñeta Efectivamente Se mamó Bien, vamos a ver Van a ver la golista que le voy a meter a este Y Gary Bell va a ser el mejor Porque pues a huevo que es el mejor de media Y va a ser destacable aquí para este juego Así que vámonos Pero aquí estamos viendo la presentación ¡Empezamos! Si no, ¿cómo es con estos jugadores? Ay, no me salgas esas letras, por favor ¿Qué? ¿Qué pedo? Mira, otra vez Ya me sé todo este show, mi amigo ¿Qué piensas que soy principiante o qué? Dale Dale Mira, ve Todo por andar con mi ¡Tac, tac, 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 tac! Ondan Ondan creo que me salió igual cuando tenía la otra plantilla Pero vamos, vamos a Gareth Bell Gary Bell Quiébralo, quiébralo para acá Tírale tu zurdazo Tu zurdazo Uy, ya cayó el primer gol de Gareth Bale, que está en el Tottenham, porque el Real Madrid te despreció, Gareth Bale, te despreció, tu talento, tu colita de gallo que tienes, yo no sé por qué te despreció el Real Madrid, la verdad, ¿por qué? ¿por qué son así, Real Madrid? La chingadera yo no la quiero, ¿no? Pero ahí tenemos, a pensé que decía Casillas, pero no, dije, a Casillas, tengo a Casillas, pero nada, ahí tenemos a Phillips, Phillips se la pasa aquí a Ronald, Ronald, bien, Ronald la tiene Montero, Montero la conduce muy bien, muy bien, pero suéltala porque te la van a quitar, eso, bueno, vámonos, Quiero que mandes un centro sabroso, precioso, ¿para quién? Para Gareth Bale, pero lo mandaste bien culero, güey La revienta el portero, Gareth Bale, la baja de maceta, ahí la tiene Ronda, en Ronda se la pasa a Gareth Bale, Gareth Bale se la pasa a ella en el extremo, pero no, la retracción del portero no, en el jugador, ¿cuál portero? ¡Ey! No, mi amigo, no, ustedes saben que cuando me quebran, me empiezan a barrer, sacan a la bestia, a la fiera, y empezamos mal Que hicieron guerra, guerra van a tener, mis amigos ¡Tú demuestra quién manda coño! Bueno, ahí la tenemos seco, seco, yo que quisiera seco porque... Ronald, Ronald desde aquí, no, mira, ahí está bajito este, que viene, que buen pase, que buen pase, das ¡Ey! Tírele, tírele, Ronald ¡Dásele ya este! Eso, dásela, ton, 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 ser Bueno, vámonos, ey, se acabó el primer tiempo Empezamos el segundo tiempo, con toda la actitud, con toda la actitud, te la voy a quitar también a ti, Golud Rimó, ¿vieron? Soy un poeta Es un poeta, es un poeta Vamos, la tiene Gareth Bale, Gareth Bale se va a llevar a todos como el chiquitito Messi Vámonos, quiebre para acá, eso, mira, Alecidio Cristiano Uy, uy, a todos, a todos, Gareth, 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 te ha ido al portero Uy, uy, ay, güey, qué güey eres, te la hayas quemado para adentro Qué buena la andaba quemando Gareth Bale, nomás que yo también la haya tirado Quítate tú, gracias por regalármela Mira, no, pero cómo, no me la regalaste Que sí me la regalas, compa, yo te dije Es buena, Gareth, 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 esta vez no te vayas a pendejar ¡Gol! Gareth Bale, buen pase ahí Y bien la conducen, te vayan a tumbar Te has prendido, te has encendido A ver Uh, eso, para todos, a todos Uh, otro para acá Bien Eso, Gareth Bale Mira, este, ¿qué? Quítasela, Phillips, quítasela Uh, lo dejaron solo a este Mancilla, mancilla Aquí no pasas, mancilla Bien, ahí tenemos a Seco, Seco se la pasa aquí a Gareth Bale Gareth Bale Viene, ahí está solo el otro Dósela Solito, solito, Sansón ¿Qué? Ronan Sansón Ronan, Ronan Ronan, te van a tumbar Tírale Ja, ja, ¿qué? Uh, como que la fallaste Pero ahorita vas a ver si la vamos a fallar ahí Esto otra vez, Ronan Quítasela, Ronan Buena, recupérate de esa falla que hiciste Y Gareth Bale se va a venir Se va a venir Gareth Bale Se viene Gareth Bale Se viene Gareth Bale Se viene Gareth Bale ¡Gareth Bale! ¡Gol! ¡Gah, Gareth! ¡No, no, no! ¡Algánsela, alcánsela, alcánsela! ¡Quítasela! Tenemos que meter este gol Tenemos que meter este gol Espérate, espérate Espérate, Gareth Bale ¿Qué? ¿Por qué pitaste? ¿Por qué pitaste tan rápido, árbitro? No puede ser Estuvo muy bien, Gareth Bale Chócala No tengo nada en el cerebro Hasta aquí el video, amigos Espero que se hagan divertido Les haya gustado mucho Si es así, ya sabes Revienta ese botón de like Nos vemos, amigos Ya sabes Te mando un fuerte abrazo Un besote Ven, hay más Ven, ven Ven por el abrazo Cuídense mucho, amigos Cuídense mucho De verdad Les deseo Siempre la salud Lo bueno Todo lo bueno Les deseo lo mejor Éxitos en su vida Y ya saben que aquí estoy Para lo que se les ofrezca Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!